¿Dónde está el Grupo Rojo? Hasta el Grupo Negro ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos al Grupo Blanco! ¡El Grupo Andrés Malo! ¡Vamos al Grupoほたま! Otra Conrema Siluela, Ausm desses ¡Vamos al Grupo! ¡Vamos a la Shane! ¡Napresion esta Amor! ¡Vamos al Amor mío! ¡Vamos al Grupo Es! ¡El Grupo Agus! Escuchen, ¿por dónde está el equipo RONO? Ahora viene el equipo NEGRO ¡Vamos! 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 Okay, ya...